Mmm, los chiquitones, los más sabrosones Capullito de rosa, cabello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, cabello que ha nacido Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito Capullito de rosa blanca Carinito, carinito Tu jardinero te encanta Mmm, los chiquitones Yo soy el jardinero, quien se pasa cuidando Y me la paso alegre, de tarde yo te canto Diciembre a febrero, brotes este verano Yo soy el que te niega, mi clavelito blanco Clavelito, 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 clavelito De rosa blanca Carinito, carinito 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 Carinito